Música Cuídate, amor mío, cuídate El tiempo que yo me estoy contigo Duerme bien, amor mío, duerme bien No olvides que podrás soñar conmigo Abrázame, amor mío, abrázame Llegó la triste temporada del viaje Háblame, amor mío, háblame Que quiero que tu voz siga mi imagen Y bésame, amor mío, bésame Las lluvias de maridos mojan nunca nada Y quiero que tu voz siga mi vida Amor mío, amor mío, bésame Amor mío, bésame La lluvia de los mojan nunca nada Y quiero esa sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, bésame No te olvides, fíjate El día que yo vuelva estés hermosa Escríbeme Cada día escríbeme Que cuentas tus sueños, lo que haces y tus cosas Y háblame Y háblame Lo que llores, háblame Y piensa que los días todo pasan Amor mío, bésame Yo sé, que me asiste, que lo sé Mi voz también se aboga Y llegada en la canta Y bésame, amor mío, bésame La lluvia de los mojan nunca nada Y quiero esa sonrisa en tu mirada Amor mío, bésame Amor mío, bésame Amor mío, bésame La lluvia de los mojan nunca nada Y quiero esa sonrisa en tu mirada Amor mío, amor, amor, amor Amor mío Amor mío, bésame 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 Una ligera prueba Ustedes que se saben en todas las canciones Así como fundes Tu cuerpo con tu alma Que ruina, que ruina O sea que solo se saben eso de estar enamorado De que estás enamorado Y luego estar enamorado es ya Si confondes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si persigues el llanto más callado Si persigues el roce de las manos Es que estás enamorado, enamorado Estar enamorado es con tu vida Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con las por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es decidir la muerte y la tristeza Estar enamorado es victimar el tiempo de las por el mundo Estar enamorado es combatir la muerte y la tristeza Estar enamorado es Lau Confundir una noche con los días Y mi sala está ya más pequeña Olvidar la tristeza Esta verdad no lo es